Si sos de los que dicen que las leches vegetales son caras, hoy te traigo esta receta súper económica, mirá. Lo primero que vamos a hacer es activar las semillas de girasol. Para esto las dejamos bien cubiertas por agua durante más o menos una noche u ocho horas y al día siguiente las escurrimos y las pasamos al vaso de la mini pimer. Vamos a agregarle azúcar mascavo o el endulzante de quieras, un toquecín de canela, no mucho porque es re invasivo, y una tapita de esencia de vainilla y cubrimos bien con agua. Son 500 mililitros, igual las cantidades exactas como siempre están en la cajita de descripción. Bueno, hacemos esta transición hermosa y mixeamos, 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 mixeamos hasta que esté todo bien integrado y se vea un líquido blanco como el que están viendo en pantalla. Esta parte es muy importante, vamos a filtrar nuestra leche vegetal usando una bolsa de tela, media cancán o lo que más te sirva, exprimemos bien. Que dicho sea de paso, si quiere nueva receta con el bagazo me lo cuentan en los comentarios y se la subo en estos días. Y bueno, una vez que está bien colada nuestra leche vegetal, la servimos y es momento de probarla. ¡Uy, pero qué transición metiste, Hernacho! ¿Viste, Patricia? Bueno, vamos a probarla y... Chicos, esta leche está épica.